Gloria al Señor, vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de números 12, del 1 al 16, es una historia El título del mensaje, ustedes lo van a leer Expresarse mal de un siervo verdadero es lepra Dice la palabra, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado Porque a él había tomado mujer cosita Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros Y lo huyó el Señor Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta del Señor Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él No así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras Y verá la apariencia del Señor ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa Y dijo Aarón el verso 11 Hijo Aarón a Moisés Ah Señor mío No pongas ahora sobre nosotros este pecado Porque locamente hemos actuado y hemos pecado No quede ella ahora como el que nace muerto Que al salir del vientre de su madre Tiene ya medio consumida su carne Entonces Moisés clamó al Señor diciendo Te ruego Dios que la sanes ahora Respondió el Señor a Moisés Pues si su padre hubiera escupido en su rostro No se avergonzaría por siete días Ya que estaba decretando la disciplina Sea echada fuera del campamento por siete días Y después volverá la congregación Así María fue echada del campamento siete días Y el pueblo no pasó adelante hasta que se devolvió María con ellos Después el pueblo partió de Hacerot Que acamparon en el desierto de Parán Cierra tus ojos Y dile Padre amado A partir de este instante dispongo mi corazón Para poder entender y comprender Señor Que tú eres un Dios real Un Dios que escucha Un Dios poderoso Señor toma autoridad Porque no quiero que nada inmundo Señor Me desvíe de lo que voy Vas a hablar a mi vida Toma autoridad en el nombre de Jesús Y a toda fuerza espiritual maligna Que esté en este lugar Los atamos, los encadenamos Y los echamos fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús De todos los auditorios De todos los lugares donde están bajando la señal Fuera en el nombre de Jesús Gracias te doy mi Rey Hecho está mi Señor Te pedimos ángeles eslabonados Alrededor de cada casa Alrededor de cada auditorio Señor De cada lugar Donde tú estás presente Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Tomen asiento Este es un mensaje Del Padre Celestial Dirigido A todos aquellos que viven criticando Y murmurando Contra los verdaderos Siervos de Dios Este es un mensaje Para todos aquellos Cristianos Que piensan que es fácil hablar Y emitir maldiciones Contra los verdaderos Siervos del Señor Pero quiero que comprendan Amada familia Que cuando hablo de Siervos del Señor Me estoy refiriendo A siervos Que sirven al Padre Celestial En Cristo Jesús Que glorifican su nombre Que están agradecidos Y son obedientes A su palabra Y predican La verdadera doctrina Amén Amén Hemos leído Dieciséis versos Y ahí hemos visto La manera como Aarón O como María Y Aarón Se levantaron Contra Moisés Por el solo hecho De haber tomado Una mujer Cusita Es decir Una mujer De piel morena Y vemos La reacción De ambos Que dijeron En el verso 2 De números 12 Y dijeron Solamente Por Moisés Ha hablado El Señor No ha hablado También Por nosotros Y lo Oyó El Señor Amados El matrimonio De Moisés Con la mujer Cusita No era malo Moral Ni legalmente Era malo Pero La queja De Aarón Y María Era un pretexto Para ocultar Su envidia Respecto A la autoridad Que le dio El Señor A Moisés ¿Y por qué Le tenían envidia Amada familia? Porque este varón Siempre demostró Mansedumbre En su carácter Y esto se Fundamenta En su Humilde Confianza En el Señor Y su Señorío Amén De modo Que él Estaba libre De maldad Estaba libre De egoísmo Estaba libre De ambiciones Impías Estaba libre De ser Envanecido De envanecerse Por cualquier Halago Y cuando Se le desafiaba O amenazaba Moisés No respondía Con lo mismo ¿Por qué? Porque dependía De Dios Porque solamente Confiaba En él Para ayuda Y defensa Es por esto Que las escrituras Con mucha claridad Afirman Que Dios Se deleita En acudir En ayuda De los humildes Que se acercan Que se acercan A él Con un corazón Sumiso Amén El Salmo 22 26 Dice Comerán Los humildes Y serán Saciados Alabarán Al Señor Los que le buscan Vivirá Vuestro corazón Para siempre El Salmo 25 9 Dice el Señor Encaminará A los humildes Por el juicio Y enseñará A los mansos Su carrera El Señor Exalta A los humildes Y humilla A los impíos Hasta la tierra El Señor Jesucristo Fue manso Y humilde De corazón Y ahí dice El Evangelio De Mateo Capítulo 11 Del 29 Al 30 Que dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Lean conmigo Es Fácil Y ligera Mi carga Ahora Viendo las cualidades De Moisés Y del Señor Jesucristo Nuestro Salvador Él nos llama A ser humildes Y santos Como Él Es santo Amén Claro El que quiera ser impío Siga impío todavía El que quiera ser inmundo Sea inmundo todavía Pero el que quiera ser santo Sea Santifíquese más aún todavía Dice Apocalipsis 22 Amén Entonces Al decir esto Al pedirnos esto El Señor Es Que sigamos Sus pisadas Pues el apóstol Pedro En su primera epístola En su En su primera epístola El capítulo 2 Del 21 al 25 Dice Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual No hizo pecado Atentos Ni se halló Engaño En su boca Quien cuando Le maldecían No Que decía No respondía Con maldición Cuando padecía No amenazaba Si no encomendaba La causa Al que juzga Justamente Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Por cuya herida Fuisteis sanados Porque vosotros Erais como ovejas Descarriadas Pero ahora Habéis vuelto Al pastor Y obispo De vuestras almas Amén Ahora Todos estos ejemplos De nuestro Señor Jesucristo Y de Moisés Deben hacernos Meditar Y pensar En seguir Las pisadas De Cristo Amén ¿Por qué? Porque un solo Pecado Amados hermanos Un solo pecado Mancha Las vestiduras De nuestra salvación Un solo pecado Nos inhabilita A entrar A la patria celestial Porque nada Inmundo Va a entrar al cielo El carnal No va a entrar Al cielo Solamente Aquel Que lo adora En espíritu Y en verdad Que busca Ser sobrenatural Y no carnal Amén Amén Bien Volviendo al mensaje Donde María Y Aarón Bajo pretexto De su envidia Se expresaron Mal de Moisés Donde Dios Les oyó Porque tienen que saber Muchos Que el Señor Nuestro Dios Es omnisciente Él Es una muestra Clara De lo que acontece Él nos muestra Él sabe De lo que acontece En cada uno De nosotros Y lo que está pasando En este tiempo final Porque tenemos Lastimosamente Una gran cantidad De tibios Que viven Una falsa seguridad De salvación Y su manera De vivir Es igual A los impíos Es igual En su carácter Los impíos Por eso Parecen impíos Que piensan Que cuando hablan O escriben A través de las redes Sociales Más O bien Más Con más Malignidad O bien De los siervos Que sirven Al Señor Piensan Que nadie Les escucha Piensan Que nadie Les ve Que están Escribiendo Pero más Tarde Que temprano Tienen que saber Que hay alguien Poderoso Que sí ve Hay alguien Poderoso Que sí Escucha Hay alguien Poderoso Que le repito Es Omnisciente Y es el Dios Maravilloso Porque él conoce Todas las cosas De cada uno De nosotros Antes que lo Hagamos Antes que Pensemos Porque él dijo Claramente En su palabra En el Salmo 94 Del 8 Al 11 Entended Necios Del pueblo Y vosotros Fatuos Cuando seréis Sabios El que hizo El oído No irá El que formó El ojo No verá El que castiga A las naciones No reprenderá No sabrá El que enseña Al hombre De la ciencia Conoce Los pensamientos De los hombres Esto es real Dios Es verdad Al Señor No se le escapa Nada Él contempla Él contempla Toda la eternidad Él contempla Toda la humanidad Que está gobernada Por Satanás Y su ejército Y ve El estado espiritual De la iglesia El estado espiritual De su iglesia Que día a día Va apostatando Tú eres iglesia Este es un lugar De reunión Nada más Cada uno De nosotros Somos el templo Somos la iglesia Y está viendo Cada día Como El estado espiritual De muchos Está apostatando Contra Cristo En su fe En Cristo Porque no quieren Entender Como Los espíritus Inmundos De juicio Crítica Maldiciones Difamaciones Quejas Mentiras Calumnias Juicios Y por aquí Por allá Están contaminando Toda la tierra Y tampoco Se dan cuenta Que casi Una gran mayoría De los que componen La iglesia Del Señor Están siendo tomados Por estos espíritus Porque Si el Señor Jesucristo Dijo que ya Venció a Satanás Ya venció Al viejo hombre Tenemos la responsabilidad De salvar Nuestra alma El Señor Nos ha dado El poder La autoridad Por eso Nos hizo renacer Nos resucitó Y nos puso El Espíritu Santo Nos llenó De su Espíritu Santo ¿Para qué? Para que el viejo Hombre No tenga autoridad Sobre nosotros Para que este viejo Hombre Vaya menguando Y el hombre Interior Que vaya creciendo Hasta llegar A la estatura De Cristo Amén Con el carácter De Cristo Amén Estos espíritus Están gobernando No solamente A los cristianos Están gobernando El alma De todos los seres humanos Por eso Tanto impíos Como cristianos Tibios Están Siendo Avergonzados Y se están quemando En el infierno En su manera De actuar En su manera De caminar En su manera De hablar De la mayoría De las personas Ahora mismo Los convertidos Que se dicen Ser seguidores De Cristo Sin temor A Dios Están criticando Están quejándose Calumniando Murmurando Contra su jefe Contra el empleo Contra el empleador Contra el vecino Contra la esposa Contra sus padres Contra sus hijos Contra el colegio Contra el director Del colegio Contra el maestro Del colegio No le cae bien O contra el catedrático De la universidad Otros Otros están Maldiciendo al gobierno Van contra los políticos Contra el presidente Hablan mal Del presidente Contra el gobernador Contra el alcalde Y etcétera Etcétera Contra sus amigos Contra los miembros De su propia familia Con todo Critican Murmura Contra la renta Contra estos tales Estos cuales Contra los medios De comunicación Contra los que están Sobresaliendo En su vida profesional Y la lista Podría continuar 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 Haciendo Flamear La lengua Y Sacando Con su lengua Críticas A su antojo Y en verdad No se salva Nadie Cuando uno Ha caído En la boca De estas personas Pero haciendo Una cápita De esta lista Deseo Manifestarles Que la persona Más criticada La persona Más vilipendiada La persona Más difamada La persona Más agredida Maldecida Aunque digan Algunos Que no es así Es el siervo Verdadero Que sirve Al señor Aló Y aunque no creas Es el ministerio Más Luchado Y más Vilipendiado Por el diablo Y su simiente Incluyendo A los cristianos Tibios Donde las detracciones Están a la orden Del día Un cristiano Tibio Puede ser Un predicador Puede ser Un alabador Puede ser Una persona Que dice Que esté Del reino Pero No es frío Ni caliente Sino que es Tibio Y cuando uno No se da cuenta De su tibieza espiritual Está pronto A morir A ser vomitado El señor Nos hizo sentar En los lugares celestiales Juntamente con Cristo Y pues Estamos al lado A la derecha Del padre Lo que uno Haga en esta tierra Y si es Tibio Será Vomitado Y la tibieza Espiritual Se demuestra En el carácter La tibieza Espiritual Se muestra En La maldad Del corazón Amén Pero hay Algo más Detrás De todas Estas cosas Malignas Y es La guerra Espiritual Lanzada Contra El pastor Que está Predicando La verdad Contra El pastor Que tiene Celo De la palabra Del Dios Todopoderoso Contra El evangelista Contra El maestro Contra El líder De alabanza Y otros Departamentos Más que forman Parte De una congregación Departamentos Ministeriales Debido A su llamado A servir Al Dios De la gloria Y servir Al pueblo Amén Y en verdad Amados Una de las Mayores Maquinaciones De Satanás Una de las Mayores Estrategias Del diablo Es provocar Críticas Es Provocar Pechar Al Hijo De Dios Y también Utilizar Falsos Testimonios Críticas Utilizando La lengua Y la lengua Es un miembro Pequeño Que incendia Un grande Bosque Que inflama La rueda De la creación Y hasta El mismo Infierno Por eso El rico Cuando estaba En el infierno Le rogó A Lázaro Y le dijo Padre Mándame A Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Mi lengua Esta lengua Que me quema No soporto Claro que sí Que no soportaba Y ese es el castigo Para todos aquellos Que utilizan la lengua Con maldad Porque les viene Ese castigo Porque les lleva La tibieza espiritual Estaba Estaba Desesperado Porque no soportaba La llama Que le quemaba La lengua Un miembro pequeño Que utiliza El diablo Para murmurar Quejas Para quejarse Pero a base De mentiras Calumnias Contra El siervo Y ministro De Dios Pero a veces Amados La familia Está Siendo Utilizada Por el mismo Diablo Como ese es el caso De María Y Aarón Que por su envidia Objetaron a Moisés Desafiando Su liderazgo Es por esto Que tenemos que Tener presente Por lo que Moisés Ha pasado Porque todas las cosas Del antiguo testamento Son figura y sombra De las cosas celestiales Amén Si en el antiguo testamento El Señor Utilizó a Moisés Y les enseñó A todos A todos De las tribus De Israel A pelear Era una pelea Cuerpo a cuerpo Esas batallas Ahora nosotros Las hacemos De manera espiritual Amén Porque nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra principados Potestades Gobernadores De las tinieblas Y huestes de maldad Los gobernadores De las tinieblas Y huestes de maldad Son los que gobiernan El alma De todos nosotros Por eso les decía Tenemos que Tener presente Lo que Moisés Ha pasado Amén El pueblo Había comenzado Su marcha A la tierra Prometida Eran once jornadas En once días Tenían que llegar A la tierra Prometida Pero Por su estado De corazón Malo Aconteció que Llegaron en cuarenta años Era once jornadas Pero el corazón Siempre Es engañoso Amén Entonces este pueblo Israelita Comienza su marcha A la peregrinación Para llegar A la tierra Prometida Y hacía una sola Semana Que Ni siquiera A las setenta y dos Horas Es decir A los tres días El pueblo Comenzó a quejarse De sus penas Que no hay agua Para que nos han traído Nos quieren matar Nuestros hijos Necesitan agua Y así Sucesivamente En todo el trayecto La gente se quejaba Y tanto que Dios Se vio obligado A castigarlos Y juzgarlos Números once Del uno al tres Dice Aconteció que el pueblo Se quejó a oídos Del Señor Y lo oyó El Señor Dios el Señor Y ardió su ira Y se encendió En ellos Fuego del Señor Consumió Y consumió Uno de los extremos Del campamento Entonces el pueblo Clamó a Moisés Y Moisés Oró a Dios El Señor Y el fuego Se extinguió Y llamó Aquel lugar Tavera Porque el fuego De Dios Se encendió En ellos El fuego Del Señor Amada familia El pueblo Del Señor Se había quejado De que No tenían La suficiente Diversidad De comida Estaban Resongando Porque Dios Solamente les mandaba Maná 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 Todo maná Todo maná Todo maná La palabra Maná Era Caramba Era unas Ojuelas De maíz Con miel Que era el símbolo Que no solamente De pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Para nosotros Pero le decían Maná 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 Claro Dios les mandaba El maná Y ellos pedían Carne Y otras verduras Que extrañaban De Egipto Se quejaban Tanto Que Dios Fue forzado A una segunda Vez A castigarlos Vamos a Números 11 Del 4 Al 35 Lean la historia Conmigo Y la gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo Un vivo Deseo Salieron Egipcios También Y los hijos De Israel También volvieron A llorar Y dijeron Quien nos diera Comer carne Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los pepinos Los melones Los puerros Las cebollas Y los ajos Y ahora Nuestra alma Se seca Pues nada Si no este Maná Ven nuestros ojos Y era el maná Como semilla De culantro Y su color Como color De bedelio El pueblo Se esparcía Y lo recogía Y lo molía En molinos Y lo majaba O lo majaba En morteros Y lo cocía En caldera O hacía De él Tortas Su sabor Era como sabor De aceite Nuevo Y cuando Descendía El rocío Sobre el Campamento De noche El maná Descendía Sobre él Y oyó Moisés Al pueblo Que lloraba Por sus familias Cada uno A la puerta De su tienda Y la ira Del señor Se encendió En gran manera También le pareció Mal A Moisés Y dijo Moisés Al señor Porque has hecho Mal a tu siervo Y porque no he hallado Gracia en tus ojos Que has puesto La carga De todo este pueblo Sobre mí Concedí yo A todo este pueblo Lo engendré yo Para que me digas Llévate Llévalo en tu seno Como lleva La que cría El que mama A la tierra De la cual Juraste a sus padres De donde conseguiré Conseguiré yo Carne Para dar A todo este pueblo Porque lloran a mí Diciendo Danos carne Que comamos No puedo yo Solo soportar A todo este pueblo Que me es pesado En demasía Y si así lo haces Tú conmigo Yo te ruego Que me des muerte Si he hallado Gracia en tus ojos Y que yo no vea Mi mal Entonces el señor Dijo a Moisés Reúneme Setenta varones De los ancianos De Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Y tráelos A la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen Allí contigo Y yo descenderé Y hablaré Allí contigo Y tomaré Del espíritu Que está en ti El señor Lo había ungido Y llevarán Contigo La carga Del pueblo Y no La llevarás Tú solo Pero el pueblo Al pueblo Dirás Santificaos Para mañana Y comeréis carne Porque habéis Llorado En oídos Del señor Diciendo Escucha Las quejas Escucha Los lamentos Quien nos Diera Comer carne Porque habéis Llorado En oídos Del señor Diciendo Quien nos Diera Comer carne Ciertamente Ciertamente Mejor Nos Iba En Egipto El señor Pues os Dará carne Y comeréis No comeréis Un día Ni dos Días Ni cinco Días Ni diez Días Ni veinte Días Sino Hasta un Mes Entero Hasta que Os salga Por las Narices Y la Borrezcáis Por cuanto Menospreciasteis Al señor Que está En medio De vosotros Y lloráisteis Delante De él Diciendo Para que Salimos Acá De Egipto Entonces Dijo Moisés Seiscientos Mil De a Pies El pueblo En medio Del cual Yo estoy Y tú Dices Les daré Carne Y comerán Un mes Entero Se Degollarán Para ellos Ovejas Y bueyes Que les Basten O se Juntarán Se juntarán Para ellos Todos los Peces Del mar Para que Tengan Abasto Entonces El señor Respondió A Moisés Acaso Se ha Acortado La mano Del señor Ahora Verá Si se Cumple Mi palabra O no Y salió Moisés Y dijo Al pueblo Las palabras Del señor Y reunió A los Setenta Varones De los Ancianos Del pueblo Y los hizo Estar Alrededor Del tabernáculo Entonces El señor Descendió En la nube Y le habló Y tomó Del espíritu Que estaba En él Y lo puso En los Setenta Varones Ancianos Y cuando Posó Sobre ellos El espíritu Profetizaron Y no Cesaron Y habían Quedado En el Campamento Dos varones Llamados El uno Eldad Y otro Medad Sobre Y el otro Medad Sobre los cuales También reposó El espíritu Estaban Estos Entre los Inscritos Pero Pero no Habían Venido Al tabernáculo Y profetizaron En el Campamento Y corrió Un joven Y dio aviso A Moisés Y dijo Eldad Y medad Profetizan En el Campamento Entonces Respondió Josué Hijo De Num Ayudante De Moisés Uno De sus Jóvenes Y dijo Señor Mío Moisés Impídelos Y Moisés Le respondió Tienes Tus celos Por mí Ojalá Todo el Pueblo Del Señor Fuese Profeta Y que El Señor Pusiera Su espíritu Sobre ellos Y Moisés Volvió Al campamento Él Y los Ancianos De Israel Y vino Un viento Del Señor Y trajo Codornices Del mar Y las dejó Sobre el Campamento Un día De camino A un lado Y un día De camino Al otro Alrededor Del campamento Y casi Dos codos Sobre la faz De la tierra Entonces El pueblo Estuvo levantado Todo aquel día Y toda la noche Y todo el día Siguiente Y recogieron Codornices Al que menos Recogió Diez montones Y las tendieron Para sí A lo largo Alrededor Del campamento Aún estaba La carne Entre los dientes De ellos Antes que fuese Masticada Cuando la ira Del Señor Se encendió En el pueblo E hirió El Señor Al pueblo Con una plaga Muy grande Y llamó El nombre De aquel lugar Quibrot Jataba Por cuanto Allí sepultaron Al pueblo Codicioso De Quibrot Quibrot Jataba Partió el pueblo A Hacerot Y se quedó En Hacerot Esta historia Verídica Nos tiene Que enseñar Que cuando El pueblo Se quejó Manifestando Amargura A las normas De Dios Con ellos Porque ellos Manifestaban Como que Eran niños Mimados Que lloraban Para salirse Con la suya Eso pasa Con los niños ¿Verdad? Y el Señor Les dio carne Porque querían carne Pero Luego los castigó Enviando Una plaga Mortal Sobre ellos Y Esta actitud Quejona Al Señor No le agrada Que alguien Se queje Me ha hecho O si no A otro Me está contaminando Ese tal Ese cual Me ha hecho Esto Uy ese Ya está El alma De un viejo Hombre Una actitud Quejona Contra Dios El Señor Cuando es Cuando tú dices Desde que me he convertido Me va mal Desde que Me he convertido Se me cerraron Las puertas No me ama Dios No me quiere El Señor El Señor Es el responsable Para que tú Estés en este lugar Y si tienes pruebas Ahora clama Porque Él te está Escuchando Y te va a dar La salida Te va a dar La bendición Pero si tú Te quejas El Señor A los quejones Despreta Amén Por esto Es una solemne Advertencia Para aquellos Que les gusta Insistir En sus deseos Personales Tanto que oro Tanto que hay uno Y pues Lo mismo Nomás Cuidado Cuidado Cuando uno Insiste En sus cosas Personales Antes que Someterse Humildemente Al modo De orar Del Señor Están Peleando Contra Él Están diciendo Para qué me has traído Para qué me has Hecho resucitar Tú tienes La culpa Para que me vaya Mal Por eso El Señor Oye El Señor Te escucha Todo Amén Porque lo primero Es que tienes Que quedar Siempre En esa humildad Te sucede Algo Gracias Señor Tú sabes Por qué Me sucede Esto Por eso Cada uno De nosotros Debemos estar Siempre Agradecidos A Él Porque nos has Rescatado De la muerte Éramos Descendientes De Caín Sin Dios Por eso Nos llevaban A los ídolos Como ídolos Mudos Nos llevaban Nos llevaban A la prostitución Nos llevaban A la pornografía Nos llevaban A todos los pecados Sabidos y por haber Pero el Señor Puso Su gracia En nosotros Porque de tal Manera Amo Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Porque el Señor No mandó al Señor Jesucristo A condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por medio de Él Y el que rehúsa Creer en el Hijo Tiene la ira De Dios Ya saben Amén Entonces Cómo no Agradecerle al Señor De habernos rescatado De la muerte Y todo lo que tenemos Es por Él Tu barbijo Él te ha dado Para que te compres Tu ropa interior Tus calcetines Tus zapatos No son tuyos Ni tampoco los míos Son del Señor Toda la tierra es mía Todo me pertenece No Es que es mi sacrificio No El Señor Es el que bendice Y el que cierra las puertas Cuando Nos paramos Contraer Amén Amén Rechazar las normas Rechazar las maneras En que Dios Trata Con los seres humanos Es ser igual A un incrédulo Es ser igual A un rebelde Contra el Señor Y esto Origina su justo juicio Por eso vamos al Salmo 78 Del 17 Al 22 Y dice Pero aún volvieron a pecar Contra Él Revelándose contra el Altísimo En el desierto Pues tentaron a Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto Y hablaron Contra Dios Diciendo Podrá poner mesa En el desierto He aquí Ha herido la peña Y brotaron aguas Y torrentes Inundaron la tierra ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne Para su pueblo? Como es el incrédulo Por tanto Oyó el Señor Y se indignó Se encendió el fuego Contra Jacob Y el furor Subió contra Israel Por cuanto No habían Creído a Dios Ni habían confiado En su salvación Qué terrible Volvamos a lo que pasó Con María Aarón Cuando se levantaron Contra Moisés Para Él Fue realmente Doloroso Los mismos hermanos De Moisés Se pararon Contra Él Desafiando Su liderazgo El pretexto La mujer Cusita Amados Estas palabras Si tú disiernes Conmigo También Habla De los hermanos En Cristo Que se levantan Contra El siervo De Dios Porque no quieren Reconocer Su liderazgo No quieren Reconocer Su autoridad Y esto Trae dolor Al siervo De Dios Tú tienes Que traer A tu memoria Que Moisés Estaba Profundamente Descorazonado Estaba Profundamente Triste Por las Críticas Y las Quejas Constantes Del pueblo La queja Y la murmuración Y la maledicencia Lastimaron El corazón De Moisés Pero el Señor Les estaba Escuchando A todos Esos Fascinerosos Y mirando Cómo Lo trataban Cómo Lo extenuaban Y cómo Moisés Estaba Atribulado Estaba Molesto Estaba Estresado Al punto De pedirle Que lo Dispusiera De encargo Que lo Que lo Sacara Que lo Que lo Mate Que se lo Lleve A la Casa Porque ya No soportaba Esa Situación Esto Ocurre También En los Ciervos Cuando No son Comprendidos Y son Presa De tibios Que andan Con el corazón Renegado Con un corazón No Regenerado Que dicen Soy cristiano Pero están Muertos Por eso El mensaje A Sardis Yo conozco Tus obras Dices que Estás vivo Pero estás Muerto Por las Acciones Uno demuestra Muerte Espiritual Porque Difamar Calumniar Solamente El diablo No así El viejo Hombre En el corazón Del alma Moisés Quería Que Dios Lo llevara A casa Estaba Desanimado Y bueno Números Once Del diez Al quince Dice Yo Moisés Al pueblo Que lloraba Por sus familias Cada uno A la puerta De su tienda Y la ira Del señor Se encendió En gran manera También le pareció Mal a Moisés Estamos repitiendo En esa parte Y dijo Moisés Al señor Porque has hecho Mal a tu siervo Porque no ha hallado Gracia en tus ojos Que has puesto La carga De todo este pueblo Sobre mí Concebí yo A todo este pueblo Lo engendré yo Para que me digas Llévalo en tu seno Como lleva lo que cría La que cría El que mama La tierra De la cual curaste A sus padres ¿De dónde conseguiré Yo carne Para dar todo este pueblo? Porque lloran a mí Diciendo Danos carne Que comamos No puedo yo Solo soportar A todo este pueblo Que ves pesado En demasía Y si así lo haces Tú conmigo Yo te ruego Que me des muerte Si he hallado Gracia en tus ojos Y que yo no vea Ni mal Era incomprensible Amados Era irresponsable El ataque De los hermanos De Moisés Porque estaban Criticando Al siervo de Dios Interrumpiéndolo Disminuyéndolo En su ministerio Pero en sus emociones Y sentimientos Moisés estaba Como todos nosotros Cuando recibimos Ese trato Acongojado Triste Y pues Moisés Profundamente Preocupado Emocional Y mentalmente Porque sus propios Hermanos Lo estaban Criticando Sus propios Hermanos Lo estaban Dañando Lo estaban Lastimando Lo estaban Juzgando Pues La palabra Del Señor Dice que nosotros Somos hermanos En Cristo ¿Verdad? Hemos sido Lavados Con la misma Sangre de Cristo Amén Y amados Es doloroso Cuando nuestros Propios hermanos Murmuran Se quejan Se quejan Se quejan Te quieren Pechar Y comienzan A calumniarte Comienzan Con mentiras Mintiendo Y en verdad Así como Moisés Estaba Penado Quiero Decirles Que causa Dolor Y pena En cada Uno de Nosotros Los siervos Que le servimos Al Señor Y servimos A nuestros Hermanos Duele El corazón María Y Aarón También Cuestionaron El llamado Y la misión De Moisés Justamente Querían demostrar Que Moisés No era el líder Que también Ellos No era el único Eran tres Tenían que tres Y es ahí Que el Señor Ovió la queja De ellos ¿Verdad? Y dijeron Solamente Por Moisés Hablado ¿Acaso El Señor Hablado El Señor Mejor dicho No hablado También Por nosotros Ahí en el Verso 2 Y lo Ovió El Señor Familia Amada El Señor Le repito Oye todo Estás en la mesa En tu casa Y cualquier barbaridad Que dices Te oye Sales de este lugar Te escucha Lo que estás pensando Te escucha Te está mirando Hasta las acciones Que puedas tener Con tus manos Te está mirando Vuelvo a repetir Nada De lo que se dice O se hace En la tierra Pasa de su vista Amén Él escucha Toda crítica Él escucha Todo ataque Cada queja Cada murmuración Cada mentira Cada difamación Él contempla Las reacciones De cada uno De nosotros Cuando se paran Ay Me duele Saben Él ve cuando peleas Él ve cuando insultas Él ve cuando amenazas Él ve cuando calumnias Él te escucha Amén Él ve toda La humanidad Y ve De manera especial A sus hijos Él ve a los A los adulteros Él ve Aquellos que codician A la mujer prohibida Él ve A los ladrones A los estafadores A los que le roban Los diezmos A los que le roban Las ofrendas Él ve Pero sepan De que Dios Está listo Para defender Y ejecutar Justicia En nombre De su siervo Por eso veamos Que Moisés No fue reaccionario No fue combativo Este siervo Si no Era humilde No dijo nada No contestó A sus Detractores Permaneció Callado Vayamos Números 12 Verso 3 Y dice Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres Que había Sobre la tierra Recordemos Moisés No era elocuente Era torpe En sus palabras En sus discursos En sus predicaciones Era torpe de lengua No era hábil Con las palabras No hablaba Con facilidad Quieren convencerse Éxodo capítulo 4 Del 10 al 12 Y dice Entonces dijo Moisés al Señor Ay Señor Nunca he sido Hombre de fácil Palabra Ni antes Ni desde que tú Hablas a tu siervo Porque Soy Tardo en el habla Y torpe de lengua Y el Señor Le respondió ¿Quién dio la boca Al hombre? ¿O quién hizo Al mudo y al sordo Al que ve Y al ciego? No soy yo Dios el Señor Ahora pues ve Yo estaré con tu boca Y te enseñaré Lo que hayas De hablar Amén Este nombre De esta congregación Aguas de reposo Salió de mi boca Todos pensaban ¿Qué cosa vamos a hacer? Yo porque había tenido Esa misión Pastoreo, pastoreo Y de repente Aguas de reposo No era yo Era el Señor Amén Para que tú Reposes aquí Para que tú Recibas palabra Y conozcas La verdad Del Evangelio Amén La verdad De la palabra Del Señor Y esto es lo que Estaba pasando Amados hermanos En ese momento Con Moisés Él callaba Era prudente Y sabía que sus hermanos Estaban prácticamente Equivocados Cuando están equivocados Hay que callarse Él no quiso Defenderse Para nada Tal vez una discusión Hubiera traído Problemas de disensión Y entre ellos Hubiera tenido Más problemas María Aarón A pesar de su orgullo Él No quiso herirlos Ni degradarlos Ante Los otros líderes Que podrían Haber estado Presentes Porque habían Ancianos Que habían recibido El mismo espíritu Que había recibido Moisés ¿Se dan cuenta? Él Se cayó Cuando Jesús También Fue Interceptado Por Pilato Porque Le juzgaban Y le calumniaban Al Señor En Mateo 27 Del 11 Al 14 Jesús Pues estaba En pie Delante del gobernador Y este le preguntó Diciendo ¿Eres tú El rey De los judíos? Y Jesús Le dijo Tú lo dices Y siendo acusado Por los principales Sacerdotes Y por los ancianos Nada Respondió Pilato Entonces Le dijo No oyes Cuantas cosas Testifican Contra ti Pero Jesús No le respondió Ni una palabra Callaba Amén De tal manera Que el gobernador Se maravillaba Amén Cuando te insultan Cuando hablan mal de ti Callate Silencio Porque en el silencio Está la victoria Amén Entonces Moisés Estaba Estaba callado Y En ese momento Dios controló La situación E inmediatamente Convocó A Moisés A María Y a Aarón En el tabernáculo Terrible Números 12 Números 12 Del 4 al 5 Luego dijo Dios El Señor Dijo el Señor A Moisés A Aarón Y a María Salid vosotros Tres Al tabernáculo De reunión Y salieron Ellos tres Entonces El Señor Descendió En la columna De la nube Y se puso A la puerta Del tabernáculo Y llamó A Aarón Y a María Y salieron Ambos El desenlace Va a ser fatal Vamos a quedar ahí El próximo domingo Continuamos Porque si voy a continuar Nos vamos a ir A las 11 Tenemos que dar lugar Al pueblo también Que está Ya haciendo cola Así que Nos espera Una enseñanza Hermosa El próximo domingo Amén Dale un aplauso Al Rey Amén Y esta palabra Yo sé que ha penetrado En el corazón De cada uno De ustedes Amén Hay que cambiar El Señor Escucha No tengas Nunca Como tú Puedo decir El Señor Conoce Mi corazón Las respuestas De algunos ¿Por qué no te has Congregado Hermanito Hermanita? No No tengo tiempo Tengo que ser El Señor Sabe Está escuchando El Señor Sabe Que eres Un flojito Que no Que no te interesa Congregarte Que no te interesa Alimentarte Y el Señor Está esperando Se acaba El tiempo De la gracia Se acaba El tiempo De la gracia Y termina La gracia Con el arrebatamiento De la iglesia De Cristo Y los que se queden No tienen Segunda oportunidad Porque no aman La verdad Aman la mentira No me han dicho Que tengo Una segunda oportunidad Después del arrebatamiento No Porque creyeron La mentira El Señor Les manda Un espíritu De mentira Para que crean Todo Como verdad Para que sean Condenados Lean la Biblia Se les ha predicado Muchísimos Ya Seamos sensatos Seamos consecuentes Con la palabra Del Señor El Señor Quiere que tú Madures Tienes que dejar De ser ya Un niño mimado Tienes que dejar De ser ya Una persona Que dice No es que así Es mi carácter Yo no quiero Ser tan santo El Señor Quiere que sea santo Quiere que sea santa Él no quiere Tivieza Él quiere Que cada uno Viva En la iglesia De Filadelfia Esta iglesia Es la iglesia De la santidad En la cual Te dice Con mucho amor Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de sobrevenir Al mundo entero Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona El día Que has recibido A Cristo En tu corazón Te ha dado Una corona No sé cuántos Ay que lindo Me agrada Que digas Amén Pero sabes Qué Hace cuántos Años Tú te has Convertido Al Señor Y tal vez Esa corona No tiene Piedras preciosas Perlas Rubíes Que son Las almas De los hombres Ah O tal vez Está enmohecida Y le falta Brillo Amén Cuidado Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Es lo más claro A esta corona Tienes que incrustar Piedras preciosas No hay otra Por eso Por eso el Señor Nos llamó A todos Para cumplir La gran comisión Ir a predicar El evangelio A toda criatura A todo el mundo El mundo Está allá afuera Porque al mundo Dicen Ay Uy entonces Yo quiero irme A la China O quiero irme A Chile No El mundo Está allá afuera Perdido Ahí es donde Tienes que ganar almas Ganas un alma Fin A tu corona Otra alma A tu corona Sanas enfermos Para eso Tienes que estar Lleno De la palabra Del Rey Amén Si te alimentas Del Señor Vas a crecer Si no te alimentas No es nada Por eso el Señor Quiere que cumplamos La gran comisión Porque el Señor Ha dado Cinco ministerios A su iglesia Para edificación Porque entre Ustedes hay apóstoles Pastores Profetas Evangelistas Maestros Amén Hombres y mujeres No la mujer No puede predicar Puede predicar Mi esposa predica Vanessa predica Jimena predica Tú vas a predicar Aquí Tú también Varón Porque tienen Que Volar Predicando la palabra Que gusto He tenido El día viernes Me han Me han He tenido Una entrevista De radio educativa De Santa Cruz Se les ha anunciado Que vamos a abrir La obra En Santa Cruz El pastor Me decía Estamos agradecidos Que usted Venga a Santa Cruz A ayudarnos Al salvar Las almas Que hermoso Me está tocando El Señor Que hermoso Les digo Amados Porque muchos Tienen celo Dicen Ay Está viniendo El claure Tenemos que cuidar A las ovejas Nos van a robar Las ovejas Si no les van a dar Si no les dan Palabra de verdad Esas ovejas Van a venir Porque por eso El Señor Ha puesto Aguas de reposo Para las Permiquebradas Para las lastimadas Para las dañadas Para las que ahora Están sordas Y mudas Esas ovejas Que no les permiten No les permiten Decir Decir Ve No les permiten Predicar No les permiten Cantar No les permiten Acercarse A una persona Porque creen Que son el único Los únicos Que pueden hacerlo Ellos El uno Los únicos Que pueden interpretar La palabra del Señor El apóstol Pablo Dijo claramente Que para el mundo La palabra de Dios Es locura Porque esta se la Discierne espiritualmente Si tú Has nacido De nuevo Vas a discernir La palabra Y el que te enseña A discernir Es el Espíritu Santo Que te lleva A toda verdad Amén Nada más Que la verdad Por eso Tienes que cambiar El carácter El viejo hombre Tiene que morir El Señor Lo Venció En la cruz del Calvario Por eso Por eso el Señor Nos dio esa autoridad Para ganar nuestra alma Porque el fin De nuestra fe Es la salvación Del alma Es el fin De la salvación De nuestros pensamientos De nuestros pensamientos Venguados Los malos El fin Tener pensamientos Del Señor Porque el Señor Dice tus pensamientos No son mis pensamientos Tus caminos No son mis caminos Entonces tenemos que seguir Por el camino Del Señor Con su carácter ¿Cuál es el carácter Del Señor? Ah ya sabe Gloria Rey Vamos a ponernos en pie Ora conmigo Cierra tus ojos Y dile Padre Celestial He recibido tu palabra Señor Y ve si hay en mí Camino de perversidad Señor Todavía Contra tus siervos O contra alguien Señor Te ruego que me muestres Mi Rey Porque quiero pedirte perdón Las veces que tú has hablado mal De alguien Has pensado mal Te he escuchado Dios Has dicho mentiras Te he escuchado el Señor Has maldecido Te he escuchado Está esperando que te arrepientas Porque el juicio viene Ora conmigo Padre Amado Te he confesado mis pecados O ya no quiero seguir así Renuncio Señor Al rechazo a mi prójimo Renuncio al aborrecer a mi prójimo Los desato Los desato de mi alma Los arranco de mi corazón Los ato a la cruz de Cristo Padre Celestial Me lleno de tu Espíritu Santo Aspire el Espíritu Santo Y salen a través de la piel Ordeno que salgan a través de la piel Aspiran y exhalan Salen a través de la piel Hecho está Dile Padre Amado Te ruego límpiame Con tu sangre preciosa Y cierra las puertas Que he abierto Con tu Santo Espíritu Gracias te doy Gracias por santificarme Glorificarme Señor Deme aquí Empieza mi cambio Quiero crecer Para que tu te glorifiques en mi vida Te entrego mi vida Mi familia Señor Porque yo y mi familia Vamos a servirte Hasta el día en que tu vengas Gracias Señor Gracias mi Rey En el nombre de Jesús Amén 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 Amén